La luna azul y la amiga Le daba fuerzas para soportar Todo el dolor que sentía Por culpa de su tan larga soledad Es que sabía muy bien Que en su insistir Nunca debía salir de su destino Si alguien te quiere llamar Ya lo sabrás Solo tendrás que saber reconocerlo Fue una tarde que el mar Pasando en el bosque la vista cruzó Con la más dulce mirada Que toda su vida jamás conoció En ese mismo momento Hasta que nada acaso Tienes mi sueño para acá Quiero sentir Tienes mi sueño para acá Tienes mi sueño para acá Tienes mi sueño para acá Tienes mi sueño para acá